La dinastía del Alto Egipto La dinastía tebana XXIII no es la dinastía XXIII referida por Manetón, sino una dinastía que corresponde sólo al área tebana y que a veces es, como decía, llamada línea del Alto Egipto. La cronología que veis aquí es la elaborada por Jürgen von Beckerath, pero no es la única cronología del periodo. Tenemos más y podéis observar comparando unas y otras que hay pequeñas variantes. En todo caso, lo que me interesa aquí presentar es un primer rey de Tebas, que es Arsiese, que llegó a tener antes el título de primer sacerdote del dios Amón y que por muchos autores se asocia a Xixón II. Xixón II fue un efímero rey tanita, hijo de Osorkón I, pero también de Matcara, hija del último rey de la dinastía XXI, por lo que se trata de un personaje importante y si hacemos de Arsiese, hijo de Xixón II, podríamos interpretar sus ansias por conseguir alcanzar el trono. En todo caso, esto no está absolutamente demostrado y él aparece sólo como rey en Tebas. De hecho, se enterró en Medinet-Abú, en una zona cercana a las capillas de las divinas adoratrices de Amón. Pero después tenemos marcado en negro a Taquelot II, Osorkón III y los hijos de Osorkón III, Taquelot III, Rudamón y el efímero Inni. Estos son monarcas que se asocian a una misma familia. En realidad, Inni no sabemos qué relación tiene, pero forman parte de una dinastía tebana. Mientras que los otros que aparecen aquí mencionados son rivales de esta dinastía. Es decir, que aunque llamemos a esto Dinastía Tebana XXIII, aquí hay dos líneas de poder que durante un periodo van a estar luchando por el control de Tebas. Dentro de la dificultad que tiene el estudio de este periodo, hay una serie de inscripciones que nos ayudan en cierta medida a recomponer la cronología relativa del mismo. Y son las inscripciones del muelle de Karnak. En este lateral del muelle tenemos inscripciones aparentemente sin importancia, que servían para marcar a qué altura llegaba la inundación del Nilo. Pero sí que tiene mucha importancia, dado que se trata de inscripciones con fechas dobles. Por ejemplo, en el texto 24, uno de los muchos que hay aquí, se habla de la inundación que tiene lugar en el año 12, que ha de ser año 12 de sesión 3º, rey en Tannis, que corresponde al año 5 de Padivastet. Padivastet es un rey que eventualmente gobernó en Tebas. Y esto tiene lugar durante el pontificado de Arsiese. Bueno, pues fechas como estas son muchas las que tenemos, de modo que podemos componer una cronología relativa de ese periodo. Pero es bastante complejo, porque son varios los rivales con título real y también son varios los pontífices que luchan por el control del sumo sacerdocio de Amón. Un ejemplo muy atractivo es el del príncipe Osorkón. De él no sólo tenemos constancia en esas inscripciones del muelle de Karnak, sino también en una bella inscripción conocida como la crónica del príncipe Osorkón, publicada hace años ya por Caminos. Bueno, pues se va como este príncipe Osorkón, que es hijo del rey Taquelot II en Tebas, de manera intermitente, es sumo sacerdote de Amón. Por ejemplo, tiene control de Tebas entre el año 8 y 11 de sesión tercero, entre el año 21 y 22 de sesión tercero, y así de manera intermitente hasta el año 39, en el que parece que por fin consigue asentarse definitivamente en ese pontificado. Mientras tanto, el contrincante que tiene es el sumo sacerdote Arciese y después al sumo sacerdote Taquelot II, que, bueno, pues forman parte de esa lucha, de esa crisis que va a durar varios decenios en Tebas. Finalmente, el príncipe Osorkón se hace con el poder en Tebas y llegará a ser titulado rey. Solo como rey prácticamente tiene un gobierno de 30 años, con lo cual podemos imaginar que fue una persona que llegó a una edad bastante avanzada. Con Osorkón III como rey, se instaura en Tebas Shepenupet I como divina adoratriz del dios Amón. Aquí se inicia, desde luego, una dinastía de mujeres cada vez más poderosas e influyentes, las últimas de las cuales gozarán incluso del uso del título de primer sacerdote de Amón cuando este título quede vacante para los hombres. Los hijos de Osorkón III son Taquelot III, que reinará los últimos años de su padre en paralelo a él, en una corregencia, y después Rudamún, que es otro hijo de Osorkón III. Por lo tanto, Taquelot III y Rudamún son hermanos. En esta época de ambos reyes, la influencia del reino de Nubia es cada vez más importante sobre la Tebaida. De hecho, debió ser en esta época cuando se instauró como sucesora de Shepenupet I, hija de Osorkón III, la hija del rey Kashta de Nubia, llamada Amenirdis. Era Amenirdis I, que es la que veis representada tanto en el relieve que aparece en el templo de Osiris Hecayet, una pequeña construcción en la parte noreste del recinto de Amón en Karnak, como en la preciosa estatua de la izquierda elaborada en calcita. Pero, como hemos mencionado, esa dinastía Tebana XXIII no corresponde a la dinastía XXIII de Manetón. Manetón, o sus compiladores africano y Eusebio, nos hablan de varios monarcas. Nos hablan de Petubates, que ha de ser Petubastet, o Padibastet, mejor dicho, Oshoho, que correspondería a un Osorkón, y finalmente Samus y Zed, para los que no encontramos correspondencia, pero para cuya identificación o comprensión sí que existen varias hipótesis que no podemos comentar, pero que si os interesa, podría ser interesante que consultarais este artículo que os indico en la pantalla ahora. Si en otro momento hablamos de Salmanasar III, de su antecesor, Asurnasirpal II, de la presión ejercida sobre las ciudades fenicias, bueno, pues ahora, ya pasada la mitad del siglo VIII a.C., encontramos un rey, Tiladfileser III, que gobierna en Asiria, del 744 al 727, y en este periodo, él va a seguir realizando campañas contra, no sólo ya la costa levantina, sino también más hacia el sur, hacia la frontera con Egipto. De hecho, hay un texto de este monarca en el que queda claro que impone un bloqueo comercial a Egipto, cuando se dice que en Sidón ya se impida que baje la madera y que sea enviada a egipcios ya filisteos. Se impone un bloqueo comercial que marca bien las intenciones de este monarca. Y por otra parte, será Salmanasar V, que es sucesor de Tiladfileser III, quien lleve la presión ya al reino de Israel, de modo que el último rey de Israel, llamado Joseas, pida ayuda, según aparece en este texto del Antiguo Testamento, a So, rey de Egipto, para salvarse de esa presión a Siria. No sabemos quién es So, pero muy probablemente So es una abreviatura de Osorkón, y probablemente, como decía, Osorkón IV, que sería rey de la dinastía XXIII, en este caso la dinastía XXIII de Manetón. La caída de la capital de Israel, Samaria, tuvo lugar aproximadamente hacia el año 722. Claro, en este momento Egipto no es un país fuerte y unificado. En este momento Egipto es un país completamente fragmentado. Fijémonos en qué aspecto podía ofrecer el delta en aquella época. Aquí hay multitud de señoríos independientes. Por una parte, el territorio del noreste, que quedaría bajo el mando de los reyes. Entonces, primero, acordémonos de aquel Sechón V, último rey de la dinastía XXII, pero ahora estamos hablando de la dinastía XXIII, y por eso os indigo aquí el reino de Tanis Bugastis. Ese sería el reino de Osorkón IV, por ejemplo, el que intentó ayudar, o al menos al que se le pidió ayuda por parte del último rey de Israel. Pero, aparte de eso, tenemos grandes jefaturas de los Ma. Los Ma son los Mashawash, una tribu de origen libio de la cual ya hablamos en la época ramésida. Tenemos también varios reinos, no sólo ese de la dinastía XXII-XIII, reino de Tanis Bugastis, sino el reino de Leontópolis, el principado de Atribis, el principado del oeste, y sólo esto en el Delta, pero el Alto Egipto también presenta divisiones, como veremos ya en la segunda parte de la lección VII. Podemos observar también el creciente poderío del señor que gobierna desde Saiz, en Tefnach. Tefnach tiene el título de grande de los Libu y también grande de los Mashawash. Y al final del reinado de Sechón V, último rey de la dinastía XXII, el rey de Tanis, observamos cómo ese poder de este Tefnach, que es libio, como vemos, cada vez es más grande, de modo que al final utiliza unos títulos que incluyen el de grande del oeste, o sea, traducido a veces como príncipe del oeste. Es decir, llega un momento en que este señor de Saiz ya controla todo el oeste del Delta y va a intentar expandir más su área de influencia.